qué tal bienvenidos cómo están ustedes que aman la ganadería la agricultura bueno pero más la ganadería quizás verdad aquí estamos para mostrarles un vídeo de actualización le llamamos actualización porque así ustedes pueden ver lo que tiene disponible en este momento vamos a ver si usted está viendo este vídeo primero de septiembre de 2023 en este momento estos son los animales que tiene disponible don jovel en rancho la esmeralda tómenle captura al que le guste escríbanle pregúntele cuánto vale o puede escribirle a cristiano a mí que con gusto le vamos a ayudar saludos y que disfruten del vídeo me gusta bastante voy a tomarle un vídeo yo también me acordaba es que yo tengo ganado pero no lo tengo así va yo tengo ganado vaquita diferente ya y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ya no esperes más. Búscanos como El Salvador en el campo. Dale like y comparte.